Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de los signos de agua? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444. Acá estamos con el especial por elemento, el elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Bienvenidos, vamos con tu lectura general de energías. Si sos de cáncer, de escorpio o de piscis, de sol, de luna o de ascendente, esta es tu lectura, ¿sí? Quédate acá, porque si te llegó es porque algún mensaje tenés que escuchar. ¿Sí? Tómate estos minutitos para recibir los mensajes de tus guías. Quédate ahí que ya comenzamos con la energía del Tarot Astrológico para vos. Vamos a ver, cáncer, escorpio y piscis, ¿qué energía tienen que incorporar a prestar atención? La energía de Tauro, energía de tierra tienen que incorporar. Tauro nos enseña a disfrutar de lo que la vida nos regala a diario, momentos. Tauro te invita a poner atención a todo aquello que te regocije en cuerpo y alma, desde una deliciosa comida hasta la placentera lectura de un libro. En síntesis, todo aquello que deleite tus sentidos. Es un tiempo de calma, de paciencia y de estabilidad. Tauro te recuerda a la necesidad corporal del reposo, nutrición y cuidados para luego tomar la acción revitalizado. Se augura con creación de proyectos y consolidación de lo logrado hasta hoy. Si sabes conectar con la sabiduría de Tauro, constancia, seguridad y paz interior, podrás lograr abundancia y disfruten tu presente. Me encantó la energía para ustedes, ¿eh? Muy buena energía la de Tauro para que incorporen los signos de agua. Vamos con los ángeles. ¿Qué mensaje tienen los ángeles para cáncer de escorpio y piscis? Y salió Sonia. Interesante, ¿eh? Te traigo un mensaje de tu difunto ser querido. Y dice así. Soy feliz. Me encuentro en paz y te amo. Por favor, no te preocupes por mí. Hermoso el mensaje de tu ser querido, ¿sí? Que está en otro plano. Cáncer, escorpio y piscis. Coméntame si te resonó y si estabas esperando una señal, un mensaje de esa persona que ya no está físicamente con nosotros, pero en energía, por supuesto que está. Entonces se comunica a través de distintas señales, ¿sí? Hay que aprender a reconocerlas, por supuesto. Hay que conectar con lo espiritual para poder reconocer la energía de las personas que ya no están con nosotros. ¿Sí? Es un tema bastante largo para charlar y explicar ese. Pero es muy lindo entenderlo y comprenderlo desde el lado espiritual. Bueno. Y aprender a conectar con ellos, por supuesto, es hermoso. Vamos a comenzar con la lectura. ¿Sí? Cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, escorpio y piscis. A ver. ¿Qué dicen los arcángeles para cáncer? El 2 de Ariel. El equilibrio es importante, te dicen. Trabajar en varios empleos o proyectos a la vez. Convertir el trabajo en una diversión. Conectar con el disfrute de lo que estés haciendo, te quieren decir los ángeles. Encontrar un equilibrio entre las responsabilidades y el disfrutar lo que estás haciendo. Cáncer. Escorpio, haz de Ariel. Es tu día de suerte. Nuevos recursos en forma de dinero. Tiempo o apoyo. Un cambio de trabajo o un ascenso, escorpio. Qué genialidad lo que te salió. Me encantó. Esta energía, reclamala. Por favor, te lo pido. Caballo de Rafael. Para piscis. Romántico, motivo, poético, introspectivo. Relaciones sentimentales estables. Estás locamente enamorado. Bueno, situación o asuntos que hacen palpitar tu corazón, piscis. Bueno, arrancamos con la lectura. ¿Sí? Signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. Bueno, la energía de la emperatriz. La energía de la emperatriz. Acá hay una pareja. ¿Sí? De una persona muy emocional, muy intuitiva, muy hermosa. Con otra persona muy mental, muy calculadora. Con muchos pensamientos, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Puede que estas personas hayan tenido una ruptura. Se hayan alejado y ahora quieran reconectar. Se estén extrañando. ¿Sí? Pero como tienen tantas miedos e inseguridades, no pueden volver a conectar. ¿Sí? Hubo una ruptura, una separación acá en esta situación. ¿Sí? Se están observando desde la distancia, pero se están extrañando. Pero tienen miedos e inseguridades. ¿Sí? Para volver a conectar. Pero la conexión es una conexión de almas. Así es que lo van a volver a hacer. Simplemente necesitan tomar decisiones entre dos situaciones. Y dejar de escuchar al entorno. Cáncer, escorpio y piscis. Dejen de escuchar a las personas del entorno. Y vayan por lo que realmente quieren, que es a esta persona. Yo sé que son dos personalidades totalmente complicadas. ¿Sí? Una conecta mucho con el disfrute. Tiene mucha personalidad. Y va por la vida cumpliendo sus sueños. Y la otra es muy mental, muy rígida, muy estructurada. Entonces eso es lo que provocó la ruptura. Pero hay amor, hay conexión. ¿Sí? De almas acá. Y hay ganas de tener una estabilidad. Entonces, es inevitable que conecten. ¿Sí? Y que terminen formando una unión estable, duradera y hermosa para ustedes. También hay mucha energía de embarazo, fertilidad. ¿Sí? Así de que cáncer, escorpio y piscis. Si quieren agrandar la familia, están en un periodo absolutamente positivo para eso. Y los que no, tienen que tomar sus precauciones. ¿Sí? Momento en que se mueven las energías. ¿Sí? Acá. Quizás pasaron por momentos de altibajos emocionales. Se enfocaron en cosas negativas y no estaban viendo todas las oportunidades que tenían. Bueno. Ya hay limpieza emocional. Empezaron a ver la luz. Empiezan a cumplir los sueños para tener un nuevo inicio. ¿Sí? Empezar de cero a dar un salto de fe en alguna situación de su vida en que los estaban estancados. ¿Sí? Se liberan todas las energías de estancamiento y empiezan a brillar. ¿Sí? Con la soltura de la estrella y del loco. Mejores energías que esas imposibles. Si están esperando la comunicación de alguna persona y eso los hace ponerse a la defensiva, traten de calmar. ¿Sí? Calmar, calmar, calmar los pensamientos. Porque la comunicación va a llegar y ese dinero que les deben o ese dinero que tienen que cobrar también. Simplemente ustedes tienen que quedarse ahí en stand-by porque esta persona ya sabe que tiene que avanzar para pagar lo que tiene que pagar porque ya sabe que no hizo las cosas bien. Así es que es cuestión de tiempo que aparezca el dinero en la vida de ustedes. ¿Sí? Viajes, cambios, traslados, mudanzas, avances, golpe de suerte. ¿Sí? Se mueve, se mueve la energía en la vida de cáncer, escorpio y piscis. Y empiezan a movilizarse tanto las emociones como la parte del dinero. ¿Sí? Van a estar con mucha intuición. Van a estar percibiendo cosas extrasensoriales. Van a tener sueños premonitorios, lúcidos. Van a estar muy conectados con las energías de Neptuno, cáncer, escorpio y piscis. Así es, que presten atención. ¿Sí? Porque en todas esas energías hay mensajes para ustedes. Para resolver alguna situación que los está preocupando. Tienen, a partir de que les llegó esta lectura, ¿eh? Tienen la estabilidad económica total y con ella el empoderamiento. ¿Sí? Totalmente. Reconocimiento por todo el trabajo que vienen haciendo. Reconocimiento público. Acá. Me encantó. Me encantó. Vamos a ver. Cáncer, escorpio y piscis. Muy buenas las energías, ¿eh? Muy buenas las energías. Acción. Hazlo. Yo te ayudo. Con mi asistencia todo será más fácil. Y los ángeles del amor. A ver. Ángeles del amor. 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 Cáncer. Quieras a sí mismo primero. Respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo. Escorpio. Finanzas y trabajo. Su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros. Escorpio. Piscis. Reconciliación. Una persona del pasado vuelve a su vida. Piscis. Presta atención a esa persona del pasado. ¿Sí? Si te conviene o no. Eso lo decís vos. Estas son energías. Después las decisiones y las acciones las toman ustedes. Ya lo saben. Vamos. Mujer de Géminis. Hombre de Escorpio. Signos de agua. Mujer de Piscis. Mujer de Tauro. Hombre de Géminis. Signos de agua. Obviamente es como ustedes. Cáncer, Escorpio, Piscis. Iniciales con las que van a estar conectando a partir de que llegó esta lectura. La X, la F, la Q, la S, la H, la C, la B, corto, la J y la Y. La X, la F, la Q, la S, la H, la C, la B, corto, la J y la Y. Vamos a cerrar con un mensajito de Los Ángeles. A ver qué tienen Los Ángeles para los signos de agua. Y presten atención porque dice así. Yo soy el ángel que te anuncia la llegada de un tiempo de prosperidad. Ahora florecerán todos tus proyectos. Cierra los ojos. Extiende tu mano abierta. Y recibe esta fuerza del cielo para triunfar. Recibe, te dicen. Y vamos a ver. Independencia y audacia. Me encantó. Me encantó esta energía para ustedes de Los Ángeles. Independencia y audacia. Sacale captura, guardatelo. Dejame saber en comentarios si te resonó la lectura. Y sobre todo agradecer las energías de Los Ángeles. Y decretalas. Cáncer, escorpio y piscis de sol, luna y ascendente. Estas fueron las energías que tenían que escuchar para resolver lo que tengan que resolver en su vida. Los quiero, les mando un beso gigante. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.